José Ann Mazzucco, Alexis Soto, Andrés Soliván, Yesiel Morales. Por carril 3, Argentina, Joaquín González Piñero, Franco Melián, Martín Carrizo, Joaquín Renzi. Y por carril 5, Chile, Jorge Depassié, Eduardo Cisterna, Mariano Lacerini y Gabriel Araya. La prueba está liberada. Una vez más entonces, prácticamente repetimos los equipos, cambiamos Perú por Chile en la rama masculina, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Chile y Brasil. Y como siempre vamos a ver, pero digamos Brasil siempre dominando en estas pruebas, históricamente. Una prueba que lo ha tenido como campeón sudamericano, creo que por lo menos hace 20 años. Podrá haber perdido alguna prueba alguna vez, pero viene muy sólido el equipo de Brasil. Sí, en esta ocasión con dos nadadores que estuvieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Sertori Peixoto. Y Saldo Francisco, que lo he visto participar en los últimos cuatro años en todos los torneos internacionales de selecciones brasileras. Unador juvenil extraordinario y versátil, corre de todo. Gracias. 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 Y también Francisco Y tiene nadadores pisó mismo corre 200 libres y hace falta. Eh bueno vamos a ver qué es lo que ocurrió pero como sea el giro es para Brasil. Último 100 metros mantiene su distancia. La amplía en realidad. Argentina en el segundo lugar. Ahí gira los últimos 100 metros. Ahí viene Chile también. Muy cerca. Último 100 metros para esta prueba. y estamos dando finalización hasta el día de mañana a la mañana para todo América y el resto del mundo la programación de la segunda jornada del campeonato sudamericano bueno y con música adentro del estadio llamando a la premiación por supuesto a los tres equipos femeninos por ahí viene Brasil para el cierre, Brasil para el oro Brasil para quedarse con el segundo relevo dos de dos para Brasil como nos tiene muchas veces acostumbrado Brasil, Brasil, top para el equipo del país hermano de Brasil con un registro de 7'24'32 ahí está Argentina, top para Argentina 7'33 para Argentina 7'33 y ahí viene cerrando Chile también seguramente con la alegría de una medalla para el país mientras tanto Puerto Rico también muy cerca bueno ahí estamos bueno, qué más podemos decir hemos culminado con esta jornada de pruebas ahora queda en la premiación queda en la premiación bueno, perfecto vamos a esperar entonces 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 vamos a esperar